Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes en este día. Continuamos en este caminar del Adviento, una preparación para el nacimiento espiritual del Hijo de Dios en nuestros corazones. Como se prepara una familia para el nacimiento de un nuevo miembro del hogar, así se prepara la iglesia en este tiempo fuerte del Adviento para el nacimiento espiritual del Hijo de Dios en nuestros corazones. Con ese sentir les invito para que recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Ven Espíritu de Dios, que mi vida está en tus manos. Dile al Espíritu de Dios que quieres ser dócil a la voluntad de Dios para este día, para tu vida. Ven Espíritu Santo y haznos recibir la palabra con fe, con alegría, con devoción. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, versículos 19 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados. Id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se le anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La inquietud en aquel entonces era si ya había llegado el Mesías. Incluso Juan, el bautista también, quiere tener esa certeza si su primo Jesús es en verdad el Mesías. Y ha mandado a unos de sus discípulos a preguntarle. Pregúntenle a Jesús que yo le mandé a decir que si él es el Mesías o hay que esperar a alguien más. Jesús en ese momento entonces predicó, sanó a muchos, curó, limpió de lepra, le devolvió la vista a muchos, expulsó espíritus inmundos, y después le dijo a los enviados. Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los invalidos andan, los leprosos quedan limpios. Se anuncia la buena noticia. Cuando Jesús llega a una persona, a una comarca, a una familia, a una comunidad, es algo increíble. Mi familia da testimonio de ello. Yo recuerdo la primera Navidad después de mi conversión. Yo recuerdo la Navidad del año 2002, cuando tuve ese encuentro fuerte con el Señor. Todo cambió, todo fue tan diferente, tan increíble. Los evangelios que yo había escuchado todo el tiempo para la época de Adviento, para Navidad, tenían un sabor diferente para mí. Yo vivía la experiencia familiar, comunitaria, muy diferente. Vivía la experiencia de la iglesia, de la comunidad eclesial, diferente. Los ciegos ven. Lo que yo no veía años anteriores, ahora lo veía. Los paralíticos andan. Yo me quedaba sentado en el puesto cuando todo el mundo salía a comulgar. Ahora yo me levantaba y podía comulgar. Los pobres reciben la buena noticia. Ahora yo estaba en misiones de Navidad con el sacerdote que venía y los seminaristas. Antes visitábamos muchas veredas de mi pueblo, llegó el Mesías. Los signos concretos de que Jesús llegó y que es el Mesías, fue todo lo que empezó a acontecer en mi vida, en mi familia, en mi comunidad parroquial. Algo nuevo estaba pasando. Llegó el Señor. Eso puede suceder contigo. Estas promesas no son para otra persona. La promesa mesiánica de Isaías no es para las personas que vivieron hace dos mil años. Estas promesas mesiánicas son para ti hoy, en el ahora. En este 2021, Dios quiere que se cumplan estas promesas mesiánicas. Se necesita la fe. Tal vez no veamos a Jesús de Nazaret nuevamente por ahí, limpiando lepra, sanando personas ciegas. Tal vez no como lo esperamos, como nos gustaría, lo fantástico, lo grandioso, lo que causa noticia. Puede ser que no. Pero si le inyectamos la fe, sí sucede. Y sucede forma más grandiosa, porque lo espiritual es más fuerte que lo material. Porque lo que no se ve es más fuerte. Supongamos, un árbol grande, frondoso, lo que no se ve es más fuerte. Las raíces que lo sostienen son más fuertes. Un gran edificio, lo que no se ve es más fuerte que lo que se ve. Así en la fe. Tal vez a alguien le gustaría volver a ver a Jesús, que Jesús le diga a un paralítico, levántate y anda. Le gustaría ver eso, pero eso no salvaría. Lo que salva es lo que no se ve. Como Jesús en la Eucaristía, el sacerdote dice, toma de comer esto en mi cuerpo. Y alguien dirá, yo sigo viendo la misma forma eucarística que se puso desde el principio y no cambio nada. Pero es que lo que no se ve es lo que cambia, lo que hace la diferencia. El corazón no se ve, pero ahí está. La sangre, yo no la veo, pero está circulando todo el tiempo por mi cuerpo y dándole vida. En este caminar del adviento, en esta Navidad, lo que no se ve es lo importante. La vida de fe, la vida de oración, el confesarse, el comulgar, el ir a misa el 24 de diciembre en la noche, el 25. Esas cosas que no se ven son las realmente importantes y las que van a ser la diferencia. Pues Jesús nos muestra sus signos. ¿Ustedes esperan un Mesías portentoso que venga con caravana, con ejércitos? Ese no va a llegar. Díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan y se está anunciando la buena noticia. En este 2021 está sucediendo eso. Personas sordas que no atendían al llamado de Dios y se están convirtiendo. Leprosos de pecado que han quedado limpios. Muertos espiritualmente hablando que han resucitado una vida nueva. Y se está predicando la buena noticia. Aquí estamos en estos medios predicando la buena noticia. Llegó el Mesías. A mi vida llegó desde el 10 de agosto del año 2002. ¿A tu vida ya llegó? ¿O puedes dejar que llegue en esta Navidad? Cada uno está llamado a tener esa experiencia con un Dios vivo, con el Mesías prometido. Que traerá la paz, que traerá la libertad. Ven Señor Jesús. Ven a mi familia. Ven a mi parroquia. Ven a mi comunidad en esta Navidad. Ven a mi nación. Ven al mundo entero. Y tráenos tu paz, tu justicia, tu libertad. Oh niño Jesús. Nos preparamos para tu llegada. Todo nuestro ser te espera. Anhela tu regreso. Ven niño Jesús. Ven a ser morada en nuestros corazones. En nuestros hogares. En nuestros hogares. Que podamos vivir el tiempo mesiánico con tu llegada. Amén. El Señor los bendiga y los guarde. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un resto de día muy feliz en el Señor. Unroy Dios Jesús. Amén. Un libro Un Amén.